Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes. Piden por chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958-0100-200 e incluso traducir el contenido a otros idiomas. En el apartado bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación. ¡Gracias!